La semana anterior anuncié oficialmente la unión de Diomedes de Jesús y el coronel Franco Arguelles. Ya todo es un hecho, las cosas se dieron, contratos, cláusulas y los comentarios son ojalá y el coronel dure, ojalá no se vayan a separar, ojalá porque esto es bien para el vallenato. Han contado también, he visto publicaciones de Rafael Santos, de Rolando Ochoa y de muchos artistas que le dijeron sí a esta unión, a este nuevo proyecto musical de Diomedes de Jesús y el coronel Franco Arguelles. Algo que me llama la atención, no sé si ustedes se dieron cuenta, es que en el comunicado aparecen dos managers y ahí aparece en el primer lugar Esteban Bolaño que venía trabajando al lado del coronel Franco Arguelles y Ramiro Padilla, más abajito, que es el manager o uno de los dos managers que venían trabajando con Diomedes de Jesús. La pregunta es, ¿y del Ciro Zabaleta fue desvinculado totalmente de la agrupación? Por otro lado les cuento que para la próxima semana se viene el coronel Arguelles, su manager y me imagino que traerá algunos dos o tres integrantes, porque van a ensayar. Esto le gusta al coronel, poner el grupo a tono. Y esto me parece bien, la idea es mostrar la agrupación, llenar las expectativas y que esto se vaya regando como verdolaga en playa, diría mi abuela Ana Ologia. Todo está dado, hay talento, hay juventud, hay experiencia, apoyo de colegas como Margelles, Rolando Echua y yo sé que van a escoger también un gran repertorio, aunque Echuga tiene un álbum bastante adelantado. Nos gustaría que para septiembre o para octubre tuviéramos nosotros el privilegio, la oportunidad de escuchar algo nuevo, cantado por Diomedes de Jesús y tocado por el coronel Franco Arguelles. Algo bacano, ustedes tienen que salir con toda, coronel Echua, con toda, porque esto es de competencia señores, pero una competencia sana. Así que esperemos, estén pendientes que aquí les voy a estar informando paso a paso cómo va el proceso, Arguelles, Díaz o Díaz Arguelles, o junto, agarradito de la mano. Di, ar. ¡Ay, coronel! Las cosas del coronel.